Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de lenguaje y recordarles que ya estamos en nuestra sesión número 9. En esta sesión trabajaremos la retroalimentación de la sesión 8 y además revisaremos la guía que habíamos dejado para trabajar en la sesión antes mencionada. Vamos a ver entonces el objetivo que nosotros habíamos trabajado en la sesión anterior. Los objetivos eran los siguientes, como todas las clases vamos a trabajar una estrategia de comprensión lectora y también trabajamos con las figuras literarias. La estrategia de comprensión lectora que trabajamos la clase anterior era reconocer causa y efecto. Ahora, ¿de qué se trataba esto de causa-efecto? Simplemente se habla de que cuando ocurre algo va a ocurrir por un porqué, ¿cierto? Eso se le llama causa y lo que pasa después de que ocurrió eso es el efecto. Cuando hablamos de causa tenemos el siguiente ejemplo Él se pisó los cordones de sus zapatos ¿Qué ocurre como resultado? Es el efecto Entonces, ¿qué pasó donde él se pisó los cordones? Él se cayó Una causa es la razón de que algo ocurra Un efecto es lo que ocurre como resultado Las palabras claves como así, de esta manera, como, porque y si a menudo indican causa y efecto Otras palabras claves son razón y como resultado Cuando queramos hallar la causa debes preguntarte por qué ocurrió Y cuando quieras encontrar, perdón, el efecto de esto, ¿cierto? Hay que preguntarse qué ocurrió Sigamos Nosotros además, las sesiones anteriores, hemos estado trabajando con el poema Hemos visto, ¿cierto? Sus elementos, que son El verso, que corresponde a cada línea Vimos la estrofa, que es el conjunto de versos Y que se separa por un espacio Ya vimos también la rima, que es esta igualdad o semejanza De sonidos finales entre distintos versos Y sabemos que existen dos tipos de rima La consonante y la asonante Recordar que la consonante Es la rima en donde El sonido final se compone de una Vocal y una consonante Ya Como por ejemplo Ratón, botón Ambos terminan en ton Y cuando hablamos de rima asonante Solamente coinciden las vocales Ya, las vocales al final Como cama, pala Ya, ahí tenemos la coincidencia de solamente las vocales Sigamos La semana pasada estuvimos trabajando con las figuras literarias Y, ¿qué son las figuras literarias? Son recursos del lenguaje usados por los poetas Para embellecer el texto Yo también les conté la semana pasada Que existen varias figuras Que nosotros incluso el año pasado En terceros básicos trabajamos dos Una era la comparación Y la otra fue la personificación Ustedes ya conocen esas dos figuras Este año, en cuarto básico Vamos a retomar la comparación Y aprendimos otras figuras más Tres más Ya, para ser específicos Vamos a recordar la comparación Que se refiere a la relación entre dos elementos A partir de una semejanza Ya, ante esta igualdad Y que generalmente se va a expresar Mediante el conector como Ahí tenemos el siguiente ejemplo La nube es tan blanca como el algodón Después teníamos la aliteración Que es la repetición de uno o varios sonidos Dentro de una misma palabra O de un verso Ahí está el ejemplo El rugido de la rama al romperse Acá la repetición, cierto Del sonido en sí es la letra R La cual yo destaque, cierto La consonante R Y está destacada de color rojo Esa es la que se repite Durante todo el verso Luego tenemos la hipérbole Que corresponde a una exageración Aumentando o disminuyendo Excesivamente de aquello de que se habla ¿Cuál es el ejemplo? R más grande que el universo Ahí tenemos, cierto Esta exageración de que se dice Que eso o la persona, cierto Es más grande que el universo Lo que es totalmente exagerado Porque sabemos que el universo Es lo más grande que existe Y por último Teníamos el epíteto Que consistía en agregar un adjetivo calificativo A un sustantivo Y que no se necesita Ya que intensifica lo dicho por el sustantivo El epíteto es bastante simple de reconocer Simplemente hay que estar atento A lo que dice el verso En este caso El ejemplo dice El verde pasto Que abunde en el parque La palabra verde Es el epíteto Porque es un adjetivo calificativo Que está de más Porque basta con que yo diga El pasto Y yo sé que el pasto Es de color verde Ya A menos que existiera un pasto Cierto Azul Rojo Eso ya sería un pasto artificial El pasto de forma natural Es verde Ahora entonces Vamos a pasar a nuestra revisión De la guía Que teníamos preparada Para la sesión número 8 Y que yo les voy a mostrar inmediatamente Acá tenemos la guía Esta es la guía Que ustedes tenían que trabajar en casa Que era la correspondiente A la sesión número 8 En donde iban a Reconocer causa y efecto Y identificar las figuras literarias Vamos a partir Con la comprensión lectora Cierto Y la vamos a leer ¿Qué es una impresora? Es un aparato Con varias funciones Que permite la creación De copias de textos Gráficos O imágenes A partir de órdenes Enviadas desde un computador Principalmente Su mecanismo es simple Pues es muy similar A las primeras imprentas Consiste en emitir Pequeñas cantidades de tinta A través de tubos O inyectores Y producir pequeñas burbujas O gotitas Si los tubos se congestionan La impresora se ve afectada También hay otros Cuyo mecanismo está En base a un grupo de agujas Que al golpear Emiten tinta Las primeras impresoras Solo usaban tinta negra Pero hoy Debido a los avances tecnológicos Se pueden hacer impresiones en color Además de documentos La impresora puede imprimir fotos O dibujos Hechos por ti mismo Ese era el texto Que ustedes debían leer Y a continuación Cierto Debían responder cuatro preguntas Yo obviamente Ya las tengo listas Pero igual se las voy a ir explicando La primera pregunta Que era esta que aparece acá Decía ¿Qué hace que la impresora Emita las copias de imágenes Y textos? La respuesta correcta A esta pregunta Era la letra B ¿Por qué? Porque esta información Que dice Las órdenes enviadas Desde un computador Ustedes la encontraban Cierto Estaba ahí en el texto Había que volver al texto Si era necesario E iban a encontrar La información Porque Desde el computador Es el que manda Cierto Como esta orden A la impresora Para que pueda emitir Las imágenes La pregunta Siguiente Era esta Que dice ¿Qué ocurre Cuando los tubos Que conducen la tinta Se obstruyen? Esta información También estaba Había que en sí Como deducirla Porque no estaba Así como Explícita en el texto Y Aquí arriba decía Que simplemente Cuando los tubos Cierto Se obstruían Decía que Que obviamente Al no poder pasar La tinta No se iba a poder Imprimir ¿Ya? Entonces ¿Qué pasaba? Se debe limpiar La impresora La impresión Es de baja calidad La imagen Se imprime más rápido No La impresión No puede realizarse ¿Ya? Cuando estos Están obstruidos La impresión No puede realizarse ¿Por qué se afirma Que el mecanismo Es simple? Esta información Salía en el texto Porque se parece A las primeras Imprentas Y eso salía Acá Al principio ¿Ya? Donde ahí decía Que era bastante Simple Pues es similar A las primeras Imprentas La siguiente pregunta Dice ¿El inyector Es la parte De la impresora ¿Qué? La respuesta Correcta Era la A Porque decía Que conduce La tinta Para producir Burbujas ¿Ya? Para eso sirve Entonces El inyector Esa era la Comprensión Lectora Que ustedes Debían resolver Era bastante Simple Si se fijan Y era cortita Luego Venía la parte En donde Teníamos que trabajar Con las figuras Literarias Que habíamos visto En el PPT Que eran cuatro Pero en esta Número dos Solamente yo les pedía Trabajar con la hipérbole Y con el epíteto Con respecto A esta actividad Tenían que Leer el enunciado ¿Cierto? Y Escribir acá En el espacio A cuál correspondía El frío hielo Que cae en las noches Acá había un epíteto Porque Yo sé que el hielo Es frío No necesito Poner la palabra frío Entonces el frío De ahí Es el adjetivo Calificativo Por lo tanto Había un epíteto Luego decía Siento que moriré De pena Ahí también tenemos Una hipérbole Porque es una exageración Nadie se muere De pena Tengo tanta hambre Que me comería Una vaca Esa también Era una hipérbole Porque estamos Exagerando O sea Nadie puede tener Tanta hambre Como para comerse Una vaca La letra D Decía La sangre roja Que corre por las venas Acá teníamos Un epíteto Porque Teníamos la palabra Sangre roja Que no es necesaria La palabra roja Porque Todos saben Que la sangre Es de color roja La letra E Dice Mi amigo Corre más rápido Que un automóvil Esta es una hipérbole Porque obviamente Es una exageración Luego Tenemos la F Que dice Me siento tan cansado Que puedo dormir Un año completo Ahí nuevamente Es una hipérbole Porque está Exagerando El cansancio En la letra G Decía La blanca nieve En la cima del volcán Acá tenemos Un epíteto Porque dice Blanca nieve Y todos sabemos Que la nieve Es de color blanca En la letra H El fuego Se hizo Con un negro carbón Ahí nuevamente Hay un epíteto Porque La palabra negro Está de más Porque Basta con decir Carbón Y la oración Se va a entender Ya Pasamos a la Número 3 En donde Ustedes tenían Que Ya aplicar Las cuatro Figuras literarias Que trabajamos En el PPT Que era la comparación Aliteración Hipérbole Y epíteto Tenían que ir leyendo Las pistas Que yo les iba dando Que estaban destacadas Y La línea Escribir A cual correspondía La primera Decía En el silencio Solo se escuchaba Un susurro De abejas Que sonaba Acá tenemos Una aliteración Porque yo incluso Les destaqué De color rojo La repetición Del sonido De la consonante Perdón S Ya Esa era Bastante Simple Porque la pista Era muy evidente La siguiente Decía Por ti La verde hierba El fresco viento El blanco lirio Y colorada rosa Y dulce primavera Me agradaba Acá tengo un epíteto Porque dice Verde hierba Fresco viento Blanco lirio Dulce primavera Colorada rosa Ya Ahí en sí Está dando Pistas Con respecto A palabras Que están de más Ya Por lo tanto Es un epíteto Luego tenemos Tanto dolor Se agrupa En mi costado Que por doler Me duele Hasta el aliento Ahí teníamos La hipérbole Que es la exageración Luego Tenemos Le dije Que iba a besarla Bajo serena Los ojos Y me ofreció Sus mejillas Como quien Pierde un tesoro Esta también Era simple Porque yo les Destaqué La palabra Como Entonces Correspondía Inmediatamente A una Comparación Avanzamos Hasta el final Y decía Lo siguiente En la quietud De estos valles Llenos de dulce Añoranza Tiemblan bajo El cielo azul Y en la ribera Dorada Sueñan los árboles Verdes Al ir lloroso Del agua Esta de acá Yo le destaqué Cierto Cuatro palabras Y en ella Se lee Cielo azul Árboles verdes Por lo tanto Es un epíteto Porque tienen Estos adjetivos Calificativos Que están De más Y ahí Terminaba la guía Chiquillos Que era Bastante Simple Era sencilla Yo les fui dando Pistas En donde ustedes Tenían que guiarse Para poder Encontrar A qué figura Correspondía Lo mismo Que arriba Cierto Y esta comprensión Lectora Que también Era bastante Cortita Espero entonces Que hayan tenido Resultados similares Cierto A los que yo les di De no ser así La idea es que Los corrijan No hay problema Y a los que Lo tuvieron todo Bueno Mis felicitaciones Y la idea es que Sigamos trabajando Para que Podamos ir Viendo Las dudas Cierto De que se van Presentando Bueno niños Me despido Espero que Nos veamos Nos podamos ver Cierto En la próxima sesión Cuídense Que estén muy bien Adiós